Ya tenemos los boletos listos, ya están a la venta en el Instituto del Deporte Pues ahí pueden pasar a comprarlos, por favor apoyen, apoyen esta causa Es un gran evento que hay que asistir para recaudar fondos para las mismas instalaciones Está confirmado, incluso por ahí anda una grabación de Omar Ya está confirmado, viene Omar Quintero, viene con los seleccionados Y ya está, ya está confirmado, ya tenemos todo listo Pues los boletos por lo pronto están en el Instituto del Deporte, aquí en la Unidad Deportiva Los precios como quedamos, 120 preferentes y general 80 pesos La venta de los boletos la podemos tener a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, cualquier día El evento será el día 19 y 20 de este próximo, sería Aguacateros Michoacán, Finit Elite Sería a las 8, el viernes y el sábado a la misma hora Invitamos a que acudan, por favor apoyen este evento Queremos traer de este tipo de eventos muchos aquí a Novales Incluso la invitación es para todo el público en general Incluso te puedo decir que se me acercó una liga de fútbol rápido Y me dice, va, nosotros te ayudamos, danos 300 boletos O sea, me está pidiendo lo de fútbol 300 boletos ¿Por qué? Porque el anuncio es, el dinero será, o sea, las ganancias serán utilizadas para las instalaciones Incluso fútbol se me acercó y me pidió, te repito, 300, 400 boletos Es para todo el público en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!